Siempre intento hacer que mis estudiantes estudien ciencias. Siempre intento hacer que mis estudiantes estudien ciencias. Siempre intento hacer que mis estudiantes estudien ciencias. Siempre intento hacer que mis estudiantes estudien ciencias, means I always try to get my students to study science. Now repeat after me. Siempre intento hacer que mis estudiantes estudien ciencias.